¡Uy! ¡El agro ya está encendido! Sí, porque lo he hecho yo ¿Ves? Sí ¡Oh! ¿Qué es eso? Vamos a verlo, ¿eh? Ay, mira, ahí pone, ¡Noa! Muy bien Cuando, si tú tienes, te vendrás, ¿dónde? Después, cuando vengas en coche hasta... ¿Taza? ...Noa tiene que... ...berendar Sí Y entonces tendrás que ir al árbol, buscar el número... Uno ...y mirar ¡Ah! Pero no, no, cuando vengas del cole, ha dicho, ¿lo has leído? ¡Ah! 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 Hacemos un ensartable, allí una sorpresa encontrarás! ¡Uy! ¡Guau! Ahora lo pondremos agua aquí Pero antes nos ha dicho que tenemos que hacer unos ensartables Así que vamos a hacer unos ensartables, ¿vale? Vale ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Tienes que hacer este ¡Pinero te pone este, este, este! ¡Pinero es verde! Tienes que coger la cinta, ¿de qué color? Naranja Bueno, vale O amarilla, no sé ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Pinero cuál? Tendrás que empezar por el primer color El verde ¿Cuál es el primero? El amarillo Muy bien Toma, Ider Tú coge un cuento Así, aquí ponte el amarillo Muy bien Pues vale, ahí Muy bien Pero te voy a pasar a... Mira ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál tienes que coger? ¡Wow! Venga, tenemos que hacer... Ahora, el rojo Después del amarillo, ¿cuál va? El lado Noa ya los ha seleccionado ahí todos Y ahora va a empezar a ponerlos Y yo, el mío ya lo he hecho Que lo tenemos aquí Y yo lo voy a hacer rápidamente A ver, rápidamente Eder, ¿qué vamos a hacer? Pues nada Ahora hay que esperar entre 48 y 72 horas A que se hagan gotitas Así que lo hemos dejado todo en la galería Que luz más mala En la galería Y mañana miraremos a ver qué tal están Ahora es la hora de irnos a la ducha Así que mañana otra actividad ¡Hasta mañana! ¡Chau! 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 Y ponete, te has que hacer la tarta de los reyes y de Papá Noel Primero vamos a cambiar las sábanas Sí ¿Y ahora hacemos todo eso? No Y decoramos las ventanas También pone que hay que decorar las ventanas, ¿vale? Ventanas ¿Qué te ha traído el duende algo de decorar? Sí Pegatinas, amores, navidad y estrellas ¡Genial! Pues venga, vamos a hacer la cama Bueno, mirad lo que nos han regalado el duende hoy Y lo vamos a poner aquí en la ventana ¿Estás listo, Noa? ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Ahora árboles voy a ir a mirar Mira, estás purpurriando Esa purpurina No, ayer ha ponido purpurina ¿Tiene puesto purpurina en la tienda? ¡Me encanta! ¡Oh, qué bonito! ¡Guau! Muy lindo aquí todo listo catálogos esta va a ser nuestra carta uy madre mía bueno pues mirar cómo han quedado las bolas qué grandes están de cómo eran de pequeñitas las vamos a prender aquí para que no pueda tocarlos un gubito y jugar qué chulas ay 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 qué chula Hay más Ya no hay más Ya, mira, han soltado como una especie de purpurín también un poco Estoy soltando un montón, un montón ¿Cómo está? Banditas Mira, te puedo hacer Yo voy a remandar Mira, mami, las botas y mira Toros, 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 te se va agrandando Mira, mami, mira ¿Quieres que abramos una a ver qué hay dentro? Mira, no tiene Uy, mira, este ya se ha abierto, mira Mira Está ya ahí adentro Como un gel, se le saca muy fácil Mira, se rompen Mira Pero ya no rompemos más, ¿vale? Vale Vamos a verlas ¿No? ¿Todas? Sí, todas Coge el cuchillo Al revés Al revés, así Venga, despacito A ver Así Muy bien ¿Lo has visto? ¿Cómo lo has cortado de bien? Espera, espera Espera un poquito Así Alas, se cortan súper blanditas ¿Qué es esto? Mira ¿Puedo trocarlo? Sí Tócalo con ella A ver Vamos a ir a trocar muchas Ay, mira, mira cómo lo toca a ella Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Y mira, se oscura y mira Bolitas blanditas Ay Noa, mira Se ha explotado ¿Por qué? Porque se ha caído al suelo Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Estas actividades Que hemos estado haciendo estos días Pronto tendréis un nuevo capítulo Con más actividades Y bueno Lo importante es Pasar tiempo con los peques Pasárnoslo bien Y disfrutar De este De este tiempo tan especial Y tan raro este año Pero bueno Ya que es tan raro Vamos a intentar hacerlo especial Así que bueno montañeros Me despido Muchísimas gracias Por estar un día más a ellos Y mira que le deis a like Si os ha gustado Os suscribáis Si no estáis suscritos Y le deis a la campanita Para que os notifique Cada vez que subo un vídeo Y os mando Un besazo enorme